TVU Noticias Matinal TVU tiene efectivamente sus raíces acá, de aquí se formó la televisión educativa de la universidad, ahí por los años 75, 76 más o menos nace la idea. En los últimos años yo creo que hemos tenido un progreso exponencial, de menos a más, hemos mejorado muchísimo, muchísimo nuestra calidad técnica. Ha habido cambios y los cambios han sido positivos, pero lo más gratificante es poder abrazar a mis compañeros, para mí siempre lo van a hacer. Tenemos un grupo humano muy bien calificado, una experiencia de profesionales que llevan bastantes años en las comunicaciones, pero también tenemos un nuevo grupo de jóvenes que viene con todas las ganas, con también nuevos conocimientos a la tecnología, a lo que tiene que ver con redes sociales, plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Quisimos partir de manera diferente. Claro, nuestro aniversario demanda esto. Agradecerles a todos ustedes, a todas ustedes por sus muestras de cariño que nos entregaron todo el día. Y 26 años no se cumplen todos los días. Y es por eso que quisimos destacar, no tan solo el trabajo nuestro, sino el trabajo de ustedes, por seguirnos, por colaborarnos. Hacer televisión regional cuesta bastante y ustedes lo saben. Somos más que una apuesta, un proyecto absolutamente consolidado. Gracias por todo el equipo humano y técnico que estamos acá desde muy temprano entregándoles información y también entretesión. Así que seguimos partir. 26 años cumplimos ayer. 26 años vamos a estar celebrando durante todo este año. No tan solo los que estamos acá, sino que los están viendo aquí a través de las cámaras, a través de los dispositivos móviles. No tan solo en la región del Bío Bío, en la región de Niúle y así en todo el país. Repito las gracias. Vamos a comenzar con noticias y un episodio bastante complejo que están viviendo niños, niñas, adolescentes en la comuna de San Pedro de La Paz. En particular en un colegio que hasta, mire, vaya con el dato y analícelo también, en una misma sala hasta dos cursos se estaban impartiendo materias. Partimos este TVU Noticias en este 5 de abril con el informe de Flavio Araneda. Es la forma de mostrar descontento. Ya se cansaron. Pancartas en mano, los y las estudiantes salieron al frontis de esta escuela. La comunidad de la escuela Boca Bío Bío Sur decidieron protestar denunciando las malas condiciones estructurales del establecimiento. Presencia de palomas y sus desechos, la reparación del techo de la escuela y lo que más generó indignación en apoderados, profesores y estudiantes fue que se utilizara una mesa de ping pong para separar una sala improvisada. Bueno, efectivamente el año pasado tuvimos problemas con las goteras. Postulamos a un proyecto, nos ganamos el proyecto, nos están cambiando el techo y estamos en ese proceso de cambio de techo. Pudimos haber empezado antes, no fue así, pero empezamos a fines de febrero, lo que ha generado una serie de inconvenientes para nosotros. La empresa está avanzando rápido, pero tenemos un problema producto de estos cambios de techo, que era separar atrás un espacio para ubicar a dos cursos. Esto empezó el 6 de marzo, para que se iniciara la separación. Estamos a 4 de abril y aún no se termina la separación. El problema es que en estos momentos a nosotros lo está molestando, es una sala en la cual está habitada, hay tres cursos. Esa sala está solamente separada por mesas de ping pong. El día jueves pasado vinieron y pusieron unos paneles que ni siquiera están terminados, sino están semi-terminados. Hay dos cursos en los cuales tienen que estar ahí y hay un curso que tiene que estar dando vueltas, desocupándose una sala para poder entrar a hacer clases. ¿Qué es lo que pasa? Que esta ya es una molestia que viene de hace tiempo. No es primera vez que la escuela Boca Bio Bio Sur presenta problemas. Ya en 2022 la filtración de agua producto de las lluvias se tradujo en el malestar de la comunidad educativa. Consultamos a la autoridad municipal por una explicación al problema que mantiene preocupada a cerca de 350 estudiantes. ¿Qué respondieron? En este minuto cuando se hicieron las intervenciones en Boca Bio Bio, se decidió que en ese minuto se iban a colocar, se iba a dividir en gimnasios y se puso un tabique que era efectivamente un tabique que se hizo de manera provisoria de mesas de ping pong. Lo que nosotros como sostenedores rápidamente mandamos a comprar el material. Material también que por la cantidad de inversión que cercano a los dos millones de pesos tuvo que estar por un proceso de licitación pública. Ya, proceso que nosotros no nos podemos saltar porque son requerimientos públicos y dineros públicos. Por lo tanto esta licitación cerró la semana pasada. Son varias las aristas de los problemas que enfrenta la educación municipal en San Pedro de la Paz. Familias y apoderados cansados por las condiciones en que estudian sus hijos y exigen a las autoridades proteger y trabajar por la dignidad de la educación. Las palabras sobran. Vamos ahora a pasar a hablar de seguridad y un proyecto que se aprobó bien tarde ayer por la noche. Hablamos de la fusión de los proyectos Nain-Retamal. Todo esto se genera a discusión de lo que pasó acá en Concepción con el lamentable asesinato del carabinero del cabo Alex Salazar. Y también lo que ocurrió semanas después con la sargento Enquilcue. De ahí se desencadena y se apura toda esta discusión que ha tenido bastante. Hoy día vamos a estar viendo reacciones locales en torno a este tema y también que lo llevamos ayer en nuestra edición tarde y noche en la aprobación o este acuerdo transversal en materia de seguridad. Se ha avanzado bastante, queda mucho por discutir. Vamos a hablar en particular de la ley de seguridad, esta ley transversal, que toca más facultades, por ejemplo, a los gores para enfrentar este tipo de situaciones. Esto va por otra vereda. Digamos que tras un largo debate y búsqueda de acuerdos, la Sala del Senado despachó ahora tercer trámite a la Cámara de Diputados y Diputadas, el proyecto que refuerza y protege la función de carabineros, la PDI y Gintermería, así como la Policía Marítima y la Aeronáutica Civil, más conocida como la ley Nain-Retamal. En la primera etapa se aprobó la idea de vigilar la iniciativa con 40 votos a favor y 5 en contra. La discusión y las votaciones que están viendo ustedes acá y en la parte cúlmine fueron seguidas desde las tribunas por víctimas en el marco de las manifestaciones de carabineros por el 18 de octubre, hablamos del estallido social, familiares detenidos, desaparecidos, así como viudas de los carabineros Eugenio Nain y Carlos Retamal, de los cuales recoge el nombre esta iniciativa. Hubo reacciones en este caso del Ministerio de Justicia. Vamos a escuchar las palabras en ese sentido del ministro. El Ejecutivo, durante el transcurso del día, con la colaboración de distintos senadores y con la voluntad, con la buena voluntad de todos ellos, fuimos acercando posiciones principalmente para resolver uno de los aspectos claves de este proyecto que estaba vinculado al denominado debate sobre la legítima defensa. En opinión del Ejecutivo, la solución es satisfactoria de la perspectiva que trata de resguardar distintos intereses. Por una parte, es muy precisa que la legítima defensa, en el caso de las policías, se realiza exclusivamente en aquellas hipótesis de protección de la vida, su integridad o la de terceros. Que en el caso de la protección de bienes, la legítima defensa no es la institución procedente, sino que una causal distinta, que es el correcto desempeño de la función pública asignada. Ahí estaba el ministro Cordero entregando declaraciones de esa discusión que empezó a las 4 de la tarde y pasó la medianoche. En el detalle, durante el despacho del artículo 12, lograron acuerdos en torno a la regulación de presunción de legítima defensa y mantener dicha regulación en el Código Penal. No obstante, algunos sectores del gobierno también anticiparon reservas de constitucionalidad con respecto a otras normas. Ojo también con este tema, como por ejemplo, el artículo primero sobre el Estatuto de Protección, donde se rechazó la indicación propuesta por el Ejecutivo, y en el artículo 9 sobre atenuantes y agravantes de las penas, entre otros temas. Vamos a seguir de cerca este tema y también lo que ocurrió a mediodía ayer en Santiago en torno a la firma transversal en tema de seguridad, sobre el cual ya hubo reacciones locales por parte, por ejemplo, del presidente de la Asociación de Municipios, Álvaro Ortiz. Vamos a estar al tanto de las reacciones a nivel de regiones. Hay un llamado que ha hecho constantemente, de hecho hoy día nuevamente lo hicieron autoridades de Santiago, en este caso encabezadas por el Ministerio de Agricultura y también la Dirección Nacional del SAC, con respecto a los casos de gripe aviar y lo que pueda quedar como casi un mito o una información poco validada en torno a la conexión que puede tener la gripe aviar y transmitida a mariscos, por ejemplo. El ministro fue enfático en ese sentido, en señales que no hay ningún tipo de conexión, y por ello hizo un llamado a la gente a consumir mariscos, sobre todo ahora que se viene Semana Santa. La región del Bío Bío no solo luce una gran cantidad de variedad de aves en sus costas, también genera diversos productos derivados de gallinas. El consumo de aves, de carnes blancas en general, y de huevos es absolutamente seguro, consumido como es habitual, de forma cocida. Y por lo tanto, las personas tienen que tener la tranquilidad que esta enfermedad no se transmite a través de los alimentos, sino que es a través del contacto con animales enfermos. Los huevos, un producto esencial en la dieta de los chilenos y chilenas. Es clave no dejar de consumirlos por temor al contagio de gripe aviar, aunque hay que tomar precauciones. Básicamente, consumir este producto siempre cocido, mantenerlo siempre, ojalá, idealmente en condiciones de temperatura ideales, bien, cuando ahora ya está empezando a ser frío, por lo tanto, no es tan necesario refrigerarlo, pero sí, en la medida de lo posible, poder hacerlo igual. Todo se enmarca solo días de Semana Santa. Hasta ahora no hay indicios de contagios con productos provenientes del mar, como mariscos y pescados. Recordemos que a nivel mundial está esta gripe aviar, esta influenza asiática, como la llaman otros, que ha ido dañando a nuestra fauna aves y animales, particularmente en la costa, pero también aves silvestres. Por dicha razón, reiterar que en Semana Santa, en que muchas personas van a los distintos balnearios y a la costa, el máximo de responsabilidad. Es importante seguir las indicaciones, como la suspensión de temporada de caza, por parte del Servicio Agrícola y Ganadero. Bien, y de paso de este tema, vamos directamente a la encuesta, a la encuesta que tradicionalmente comenzamos con ella, pero claro, bueno, el agradecimiento a ustedes por nuestros 26 años es que partimos de forma distinta. Ahí está la encuesta y tiene que ver con un tema que va a ser tema durante todo el año. La Sala del Senado aprobó en general el proyecto para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de gendarmería de Chile, conocida como la ley Naim Retamar. ¿Cómo valoran ustedes este paso legislativo que se da en el Congreso? Como siempre, tres opciones. Necesario, 47.5%, muy tardío, 23%, no estoy de acuerdo, 26.2%, otra opinión 3.3. Ahí dejamos la encuesta para que ustedes participen, nos entregues opiniones y también nos visiten para informaciones. Con la encuesta nos vamos a la pausa, luego volvemos con más noticias. ¡Fantástico! No, indeed, it goes by steps, and there are many small revolutions on the way. There's very rarely that there's a breakthrough coming at a single point. So you go step by step, you walk hard, you walk even harder, you make new things, you drive things, you fail also along the way, and then you go a different direction, and then you enjoy. It's a very wonderful walk, actually, to be an astronomer. Very rewarding. Una vez escuché a uno, cuando le estaba dando una charla a uno astrónomo hablar acerca de él como un mago. Dije, este es un mago, porque realmente él ha logrado a través del desarrollo de la tecnología hacer cosas que pensaba muy imposibles. Y esas, precisamente esos avances tecnológicos, nos han permitido descubrir cosas súper interesantes como el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Realmente mejor la mente echa pedazos. No tengo palabras con qué describir lo fascinante que es esta teoría de que pueda haber un agujero negro dentro del centro de nuestra galaxia. También lo dijeron al comienzo. Obviamente creo que todos los astrónomos es lo que queremos hacer adelante, poder divulgar de una forma u otra. Entonces, es emocionante, la verdad que sí. La emoción igual del profesor es algo que uno quiere llegar a hacer más adelante. Cuidarse siempre es mejor de dos. Por eso nos anticipamos y nos vacunamos contra la influenza y el COVID-19. El dúo dinámico. Dos vacunas en un mismo día si le corresponde. Una en cada brazo. Vacunate. En especial si perteneces a algún grupo de riesgo. ¿Vamos? Vamos. Vacúnate con la dupla ahora y previene la influenza y el COVID-19. Infórmate del proceso de vacunación en minsal.cl. Yo me vacuno con la dupla. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Si se lo perdió, se lo voy a mostrar nuevamente. 26 años, repito, frase hecha, pero es verdad. No se cumplen todos los años. Quiere conocer de los orígenes de nuestro canal, donde partió Televisión Educativa, muy cerca de nuestro estudio, muy cerca del plato, si tiene alguna referencia y usted conoce la Universidad de Concepción. Por ahí, los orígenes, cuáles son las proyecciones además de nuestro canal. Vamos con el reportaje. En septiembre del INDOMESA. En 1978, en la Universidad de Concepción nació una idea, educar en televisión. Desde ese entonces comenzó la historia de nuestro canal. Sin embargo, comenzó mucho antes. En 1978, 10 personas formaron la Televisión Educativa. La Televisión Educativa de la Universidad de Concepción dio paso al Canal 10. En septiembre de 1992, solo se podía ver por cable. Cinco años más tarde, un 4 de abril, un hito marcó el futuro de TVU. La primera transmisión por señal a ella, llegando a más televidentes en la región del Biodío. Este fue el anuncio. La Televisión Educativa de la Universidad de Concepción, es un 3 de abril, un hito marcó el tema de la Universidad de Concepción, es un 2 de abril. Siempre estamos contigo, el TVU de Hostel. Bueno, como un poco va a ser historia, ¿no es cierto?, del TVU, sus inicios... Bueno, TVU tiene efectivamente sus raíces acá. De aquí se formó la televisión educativa, la universidad, ahí por los años 75, 76, más o menos, nace la idea de generar el uso de la televisión para la docencia. Y la televisión educativa funcionó en todo este edificio. Este edificio tiene dos pisos, donde tenías salas de proyección, un estudio donde hacíamos todo el sistema de grabación. Y, bueno, dejó de funcionar, digamos, hasta el 93. Ya ahí las facultades empezaron a crear sus propios trabajos y sus propios equipamientos que tenían para generar contenido en forma directa a través de las facultades. Aquí teníamos una de las entradas al estudio que utilizábamos nosotros, un estudio que abrigaba todo el ancho del edificio. Aquí en esta sala teníamos la sala de proyección también, ¿no es cierto?, donde emitíamos algunas cosas. Y también se generaba la isla de edición. También por acá hay otra entrada, ¿no es cierto?, al estudio que teníamos nosotros, que era bastante, bastante grande el estudio y bastante cómodo para trabajar. Y aquí, bueno, el canal 10 funcionamos todos los años, hasta el 95 más o menos, que ya ahí dejamos de, cambiamos la dependencia hacia Chacabuco 1270, donde se transformaba la segunda parte, digamos, del canal 10. Esta es una de las dos salas que utilizábamos, ¿no es cierto?, como circuito cerrado en la TV educativa. Se mantiene un poco intacto esto todavía, es algo similar a lo que teníamos en esos años, solamente faltan todas las pantallas que teníamos colgadas, ¿no es cierto?, para las proyecciones, a través de todos los videos que realizábamos con los académicos. Estamos trabajando además en el mejoramiento de todos los programas para entregar calidez y calidad a nuestros televidentes, sin olvidar nuestro origen universitario. Así empezó todo, noticieros, programas y estelares se formaron parte de TV1. La idea es informar, entretener y educar, manteniendo como siempre el espíritu regionalista. Yo llegué el 1 de septiembre del año 94 y al año siguiente inmediatamente ingresé al área de producción y conduje un primer programa que era un magazine estudiantil en ese entonces. Y después de eso, por emergencias, ya tuve que subir al departamento de prensa a leer las noticias, y ahí estuve por muchos años. Y después de eso ya vinieron programas de Televisión Magazine, mucho que hubo que hacer, y ahí estuve en pantalla por muchos años en realidad. Pero la experiencia fue enriquecedora, porque realmente para lo que uno se prepara en la vida, logra perfeccionarlo con la práctica, que eso es lo importante. Ha habido cambios, y los cambios han sido positivos, pero lo más gratificante es poder abrazar a mis compañeros. Para mí siempre lo van a hacer, no porque yo no esté en este medio ahora, pero ellos van a seguir siendo mi familia. Porque si bien es cierto de eso, éramos, y yo creo que vamos a seguir siendo familia por siempre. Lo que ven imágenes es nuestra actual casa, ubicada al interior del campus universitario. Aquí se han emitido cientos de programas y notas llenas de historias. Quería marcar la diferencia porque los otros niños no hacían nada, entonces... Había que aprovechar la oportunidad que estábamos al lado de los jugadores. Sí, quería aprovechar esa oportunidad, porque esa oportunidad no la tienen todos los niños, esa es única. Entre las notas más vista está el niño Illuminati. Este es el relato de Sebastián Sichero, un pequeño hincha de la roja, que se hizo famoso por realizar el gesto de luz Illuminatis, mientras era escolta de la selección en su debut de la Copa América. La nota se convirtió en la más vista, con casi dos millones de visualizaciones. Ya el 16 de marzo de 2016 destacó la historia de Annalie, la niña que tocó junto a Molotov. Una historia que seguramente no olvidará, porque con solo seis años vivió un momento único con sus ídolos en el rec. Se subió al escenario con la banda mexicana, luego de vibrar cada canción en los hombros de su padre en primera fila. Oye, ¿y qué sentiste cuando estés arriba del escenario? Sentí que me respetaban. ¿Qué te respetaban? Oye, ¿y alguna vez pensaste subir a algún escenario así y tocar la batería? ¿Te gustaría tener una banda, por ejemplo? Sí. Lo más grande que ha llegado a las costas chilenas, lo más grande que ha llegado a las costas del Pacífico. Y como comentaba en mis palabras, esto viene siendo la culminación de nuestro proyecto de largo plazo que visionamos en algún minuto en el año 2010, cuando entramos en negocio de contenedores con estas inversiones de gran envergadura. El 2016 recibimos un gran invitado en la región del Bío Bío, el barco más grande del mundo en ese entonces. Se trata del megabuque que recaló en el puerto de Coronel, marcando así un precedente en la industria mercantil de nuestro país. En 2022 cambiamos de cara las nuevas instalaciones de nuestro estudio de televisión junto a esta imagen corporativa. También se estrenó este móvil. Gracias a su tecnología se ha logrado transmitir programas desde diversos puntos. En los últimos años yo creo que hemos tenido un progreso exponencial de menos a más. Hemos mejorado muchísimo, muchísimo nuestra calidad técnica comparando con lo análogo que era, como te comentaba anterior, que era antes. Bien, esta es la última unidad móvil que adquirimos. Esta la confeccionamos y la creamos 100% acá. Este furgón llegó en bruto y todo lo que es lo interior lo armamos acá en el canal. Todo hecho acá en el canal. Esta unidad, como pueden ver, cuenta primero con una súper buena aislación termoacústica que ayuda al cuidado de los equipos y a las personas que están trabajando dentro puedan concentrarse y trabajar mejor. En este sector tenemos lo que es la parte de sonido. El control de sonido está acá con una consola digital. Después tenemos el control de play out. Tenemos una máquina para instant replay. Slow motion que trabaja para cuatro cámaras, cuatro ángulos de diferentes lados. Después tenemos el switch de dirección con su sistema de comunicación interna y externa. Sistemas inalámbricos de comunicación y alámbricos. Y después vendríamos con la parte de gráfica. ¿Qué es el control de la tecnología? Bueno, una de las cosas bien importantes es que este es como el único móvil de estas características en la región. En la región del bio-bio. con la calidad que tiene de tecnología y la capacidad de transmisión que tiene. Es importante para el canal porque nosotros realizamos muchas producciones locales y además de eso, de calidad. Grandes hitos se han marcado aquí, en las instalaciones de nuestro canal, pero esto es solo el comienzo. Bueno, mi historia con el canal comienza el año 2009, yo estaba ya terminando mi carrera y vine a pedir práctica profesional acá. Terminaba mi práctica en los últimos días de febrero y el 27F hizo un poco que yo me quedara más tiempo en el canal y luego de aquello, de ese trabajo que hicimos con harto esfuerzo, porque estábamos en condiciones, como estaba gran parte del país tras el terremoto y tsunami, luego de eso estuvo la oportunidad de trabajar media jornada de productor periodístico en TVU Noticias. Posterior a aquello, recuerdo que uno de los directores, Mauricio, me ofreció irme como periodista al matinal y ya pasado medio año se dio la oportunidad de ser el conductor del matinal, así que fue todo súper rápido. El proyecto de ley que está estancado hace un par de años en el gobierno, sobre la tenencia responsable de animales, sobre penas claras para los dueños. Nuestro canal es uno de los canales regionales más grandes y más destacados a nivel nacional, eso no solamente lo decimos nosotros, pertenecemos a una agrupación que es la Asociación Regional de Canales de Televisión, Arcatel, desde el punto de vista técnico, somos de los pocos canales que tiene emisión High Definition en HD, desde la cámara, ¿cierto?, hasta la salida al aire. Esa ventaja comparativa no la tienen todos los canales de regiones fuera de la metropolitana y es un punto súper importante para tener una calidad óptima. Desde el punto de vista de la gente, yo proyecto también de que podamos ir profesionalizando cada vez más los distintos procesos, de que podamos llegar a las distintas audiencias también, esa es una tarea bien desafiante. Y en lo que tiene relación, por ejemplo, a este año 2023, hay un proceso constitucional en medio de la pauta, ¿cierto?, de la agenda diaria, que es transversal a los distintos medios y nosotros, como medios de la universidad, vamos a estar cubriendo las elecciones de mayo, las de diciembre, y obviamente dando a conocer todas las candidaturas y también el trabajo que realice la gente en este proceso. Este 4 de abril se cumple 26 años junto a todas y todos ustedes, contando historias y acercando realidades. Pero esto no sería posible sin todo el equipo, quienes están en pantalla y detrás de ella. Gracias a todos por formar parte de un nuevo año para nuestro canal. Bien, y con este reportaje repetimos las gracias por acompañarnos ayer, 26 años, pueden nuevamente visitarlo en nuestro canal de YouTube. Como siempre lo hacemos, lo hacemos con música y lo hacemos con Amy Winehouse, la ven en el Totem, una figura mundial del blues, ¿qué decir? del gospel, ha impulsionado también en el rock, en el jazz, ¿qué decir? Amy Winehouse nacía en Londres el 14 de septiembre de 1983. Lamentablemente fallecía en 2011. Fue una cantante y compositora británica de diversos géneros musicales, como lo decía yo. Principalmente el jazz, reconocida a nivel mundial. Nos vemos con Amy, quédense ustedes con el matinal. Chao, que estén bien.